Hace 7 años en Córdoba capital, entonces también firme como siempre, como cada año, Maru Acosta por todas, no solamente por su hermana, sino lamentablemente hubo muchos más femicidios después. Bueno, gran marcha y visibilizar justamente toda la problemática de las mujeres y de lo que se está viviendo, que lejos está de aminorar, cada vez hay más femicidios, cada vez hay más femicidios seguidos de suicidio. Sí, de eso hay mucho. Sí, sí, es verdad. Y bueno, también matan a los niños para que les duela la madre, también hay violencia familiar, ¿no? Bueno, seguimos hablando de lo que fue este día, ¿no? Y distintas acciones, en este caso Iuca va a organizar también, proyectar un documental, Marcelo. Bien, nos vemos. Mati, bueno, comentanos, sabemos que se viene, bueno, una proyección especial en el marco del Día de la Mujer. Así es, primero feliz día a todas las mujeres, que sea un día bendecido. Y el próximo viernes, a las 19 horas, en el Salón Auditorium de nuestra municipalidad, tenemos una proyección muy especial. Es un documental que se hizo ya varios años, donde captamos a mujeres de nuestra ciudad que hicieron y siguen haciendo historia en nuestra ciudad. Un grupo de mujeres donde destacamos de distintas áreas, de la educación, de la salud, del arte, del deporte, una buena convocatoria. Y es bueno porque de eso se trata, ¿no? Del reconocimiento y fundamentalmente en el marco del Día de la Mujer Trabajadora. Así es, porque son mujeres que en forma silenciosa, que por ahí no las conocíamos, no sabíamos que esa mujer estaba trabajando en el área de la salud o área X, ¿no? Donde nos hizo grande a nuestra ciudad. Entonces es una forma de reconocer a esas mujeres que en forma silenciosa estaban en nuestra ciudad y no sabíamos que estaban ahí. Es un ejemplo y un reflejo de lo que diariamente uno se puede encontrar con cada una de las mujeres en la calle. Así es, porque a veces valorizamos a la mujer que es profesional. Y porque la vida le dio la oportunidad de llegar a una escuela superior. Pero tenemos las otras señoras que son artesanas, realmente profesionales en lo que hacen. Y bueno, esta es una oportunidad de poderlas conocer. Bien, bueno, contanos un poco, me imagino que es un momento también de mucha reflexión, ¿no? Porque es un día en el que se aprovecha, se saluda, pero fundamentalmente para concientizarnos. Así es. Bueno, en ellas vamos a encontrar unos mensajes que son exquisitos de escucharlos. Y bueno, y de darnos cuenta de muchas cosas y cómo podemos trabajar para salir adelante en estas épocas de tanto conflicto, ¿no? Mati, contanos un poco, bueno, entonces, ¿esto va a ser con entrada libre y gratuita? ¿Repetí más o menos la convocatoria? Así es, es el viernes 10, o sea, pasado mañana, en el salón auditorio de nuestra municipalidad, a las 19 horas. Un reitero, entrada libre y gratuita. Y en lo posible, si pueden colaborar con algún alimento no perecedero que será entregada a merenderos o instituciones con necesidades básicas. De paso, aprovecha Yucca para hacer solidaridad como hacen siempre, ¿no? Las mujeres de Chile. Pues, esto es otra forma también de seguir trabajando con gente que necesita. Quiero destacar que el día 21 y 22 de marzo nos van a visitar autoridades de Yucca Mundial. Nos visitará la Secretaria General, más dos integrantes de la comisión. Van a estar en Buenos Aires y Villa Carlos Paz. Y de acá siguen a Chile. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, es como no siempre tenemos la oportunidad que nos visiten las autoridades de la Mundial. Creo que la última vez que estuvo una de ellas hace más de 10 años. Entonces, un hecho, bueno, que nos llena de orgullo, que seamos la única local del interior que van a visitar, que es nuestra ciudad. Gracias, Marta. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Ahí está la invitación hecha. La invitación de la gente de Yucca. Así es. Y hay otra actividad también en este marco del Día de la Mujer, la regata de la mujer, que también lo hicieron, lo vienen haciendo ya desde...